Cómo ingresar a una estructura, trabajo en espacio pequeño y cómo se realiza la extracción de una persona herida. Fue parte de lo que conocieron los asistentes a la actividad de acercamiento a la comunidad que todos los años se realiza el Cuerpo de Bomberos en el Parque de San Isidro del General. Muy bonito, la verdad. Ahorita estábamos acá y nos vinimos para acá para ver esto y muy, muy bonito. Muy bonita, excelente, muy lindo. ¿A quién le ha llamado la atención? La manera en que tienen que ellos esforzarse para poder alcanzar al otro compañero y tener la destreza para poder azucar y desazucar eso. Uno ve nada más, casi siempre cuando pasan los carros y no sabe todo el trabajo que lleva atrás de todo eso. Este acercamiento comunal es histórico. Bomberos veteranos recuerdan cómo varias generaciones lo vivieron. Me remonta a unos años atrás porque ya yo ahora estoy en la reserva de bomberos y pues estas eran, han sido prácticas tradicionales de entrenamiento a nivel bomberil y desde luego que todo esto lo hicimos en nuestro tiempo y muy, muy complacido de ver los compañeros que nos están precediendo con las mismas prácticas y empunchados, ¿verdad? Y es que la práctica que presenciaron los asistentes es parte del trabajo diario que realizan en Pérez Celedón atendiendo diferentes emergencias. Es una celebración muy propia del Cuerpo de Bomberos y acá en Pérez Celedón pues lo hemos tratado de llevar por los años. Ahorita vamos a estar con una pequeña presentación de un movimiento que simularía una entrada forzada con un espacio confinado para hacer un rescate de un compañero. Las situaciones de emergencia pues requieren máxima destreza y condición física también, entonces pues de ahí el entreno y la preparación y el conocer el equipo y el conocer también la labor a la cual se va a enfrentar. Eso es una similitud, un espacio confinado, es un poco incómodo como ya lo pueden ver ahí en las imágenes, es un poco difícil el atravesar el túnel, en este caso pues se simula con un túnel viéndolo a la realidad en una estructura colapsada. Sería algo similar. La actividad también sirvió para compartir consejos importantes de cara a las fiestas navideñas de fin y principio de año. Vigilar las instalaciones eléctricas, no sobrecargar regletas, extensiones, ojalá comprar productos que sean de buena calidad para los arbolitos o decoración de nuestros hogares, pero básicamente eso, en prevención siempre recomendamos tener algún detector de humo, un extintor de algún tipo, depende de los materiales de que sea la construcción de nuestras casas y así lograr evitar principios de incendio y si por desgracia sucede algún tipo de emergencia, llamar al 911 y activar el sistema de emergencias para que así los bomberos o Cruz Roja o quien tenga que llegar llegue prontamente a la emergencia. Lamentablemente se da mucho con los famosos chicharrones, entonces vigilar mucho que no se acerquen niños cuando estamos con aceites calientes y la pólvora, cero, totalmente cero a los niños y ojalá que no hacerlo ni cerca a ellos para evitar alguna desgracia y entristecer en una época tan bonita. Un año más, los bomberos de Pérez Celedón compartieron con la comunidad.